A sus órdenes mi amigo, gusto saludarlo, aquí este... Estamos aún siendo que esté al alcance, cuente con el apoyo por acá, por esta parte. Setecientos uno a la vez, marca de chapo que hay para rato, en todo el mundo se habla de él. Jefe y dueño de todo un cartel, de Sinaloa, el muy querido, si hablas de México hablas de él. Todo lo que se propuso un día, el señor lo lograría, ser leyenda y mucho más. La fortuna que ha acumulado, su esfuerzo le ha costado, él se lo supo ganar. Desde la tuna y para el mundo el Chapo Guzmán. Ahí le va señor, con todo respeto. Así suena, Junior Torres. Fama, dinero y mucho poder, gente a su mando y bien armados a lo que ordenen los hijos de él. De puente grande él se escapó, del altiplano trae a los planos y por debajo se les jugó. Aunque el señor está encerrado, con su voz sigue mandando, el imperio no se va. Ahora que sus hijos traen el mando, tienen todo controlado, traen la escuela de su APA. Desde la tuna y para el mundo el Chapo Guzmán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!